un día más de producción con estos cracks listos? listos listo señor director? listo, me acaban de juntar la responsable directora firmes? claro, ya estamos preparando el equipo, producción para Pizza Hot hoy vamos al autocinema una metodología innovadora de Pizza Hot para traernos el cine a todos en pandemia desde la seguridad de nuestros carros, desde la seguridad de nuestros asientos del automóvil vamos a producir stories para el Instagram y el Facebook de Pizza Hot así que si ven esas stories o las vieron hace una semana o cuando haya salido este video pues nosotros las estuvimos haciendo, esperemos que queden chileronas y pues también el after movie del evento que va a estar buenísimo y esto arranca por fin vinieron estos patojos había cola habían excusas diría yo bueno ya estamos en el Hot Cinema de Pizza Hot vamos a armar equipo, vamos a armar todo lo necesario para llevarles a ustedes un poquito de lo que se va a vivir hoy en este lugar ¿cómo vamos? ya el puesto de edición está en orden, como siempre digo y estamos preparados para los campeones ya queremos la película estamos listos, vamos a hacer un Hyperlapse vamos a meternos esto a la boca estamos limpiando porque van a enfocar con la GoPro aquí y miren esa suciedad por favor inaceptable ¿qué tal joven? ¿cómo estás? ¿tienes la entrada? ay muchas gracias ¿qué le ofrezco señorita? ¿qué le puedo servir? ¿qué va a querer? ¿qué va a llevar? ¿qué vamos a pedir? miren esta florentina de pollo muchachos lo siento mucho señores es hora de volar el drone hacer una foto nocturna del cine de Pizza Hot para su Instagram por favor vayan a seguir a Pizza Hot que es de su cliente y necesitamos que nos vean para que vean que nuestro contenido fue el desayudo bueno aquí podemos observar a Hacker que no hay forma que termine la edición express la clienta está comiéndome las uñas está comiéndome las uñas Grecia aprendiendo de esa edición express y Gaby con hambre me había desayunado en el almorzado cansado se corrió se logró y ahora comer si todavía falta aquí no vamos aquí falta va a comer va a comer bueno jóvenes terminamos producción todo fue un completo éxito hubo unos pocos inconvenientes pero todo salió perfecto y Grecia contanos cómo estuvo la producción qué hiciste el día de hoy bueno la producción es increíble comimos súper bien ya Pudifil viene entregando buen producto así que nada creo que llegamos hoy hasta acá y esperen para más producciones y más vlogs de Chalmers bye